Hola, buenos días. Ya tenemos ratito que nos levantamos, pero no nos hemos arreglado. Y nada más quería mostrarles que ya llegó don Manuel y ya va a empezar a quitar la madera. No voy a decir groserías. Ah, no, no, no. Buenos días, don Manuel. Buenos días, señora. ¿Ya? ¿Ya se va a quitar la madera? Ya, ya, señora. No voy a decir groserías. No voy a decir groserías. Bueno, pues ya terminado. Bueno, falta que quiten estas tablas de aquí. Pero ya a partir de ahí, ¿qué va a seguir, don Manuel? ¿Qué sigue después de eso? Mire, vamos a enjarrar el plafón. Enjarrarlo para enseguida ponerle su estuco. ¿Enjarrar el plafón? ¿Es el techo? Ese es el plafón, sí. O sea, el techo. El techo, sí. Ajá. Ya el tirol casi no se usa. Ya pasó de moda. Ahora es el estuco. ¿Y ese muro cuándo lo va a tumbar? Tanto en el plafón como en los muros. Y este, este, este también hay que tumbarlo en esta misma semana. ¿Pero que primero enjarra y luego tumba? Primero se enjarra acá arriba, primero. Primero se termina acá. Y a la última, hacemos esto. Para que... No se ensucien. No se... Como hecha, hecha hacia arriba va a sacicar. Sí. Ajá. Entonces se va a ensuciar todo esto si lo terminamos. ¿Verdad? Antes. Y de aquí, ¿dónde quedaron los focos? ¿Ahí va a ir un foco? Ahí uno. Y aquí está el otro. ¿Y acá hay otro? Ah. Sí. Son dos. Son dos focos. ¿Y todo eso que dijo, para cuándo? Ajá. Pues esto lo... Esto lo vamos a tener que terminar en unas tres semanas. Sí. Sí. Pero ya acabando todo eso, lo que dice de... El terminado de las rastas, el techo y eso, se empieza después, al final es el piso. Al mero final es el piso. Al mero piso. Sí. Sí. Sí, para poner ya... O sea, que pongan ya después el ventana y el cáncer, ¿verdad? Sí. Hasta que esté ya el piso. Ah, sí, sí. El piso después del enjarre. Entonces, ¿tres semanas para todos los enjarres? Todo, para terminar todo. ¿Con todo y piso? Con todo y piso. Ah, ¿y la luz? Ahí te dejó la manguera colgando. Sí, eso va a ir a medida del enjarre. Ahí voy a ir ranurando para poner las charrupas en todas las mangueras. Y esta va a ser la toma. Esta. La luz. ¿Y eso por dónde la va a pasar? La vamos a pasar por este muro lateral. Y vamos a tomarlo más cerca, ahí de... De la corriente de adentro, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Sí. Sí. Sí, va a pasar. Así va a ser esto. Pero entonces, ¿qué va a ser el de los apagadores y eso? ¿Para apagar y prender la luz del cuarto? No, estos serían... Bueno, de ahí se puede sacar uno, de ahí. Y estos van a ser... ¿Con los contactos? Contactos. Se le había olvidado el del apagador, ¿verdad? Sí, no, es esta misma manguera. Sí, pues tiene que estar en la entrada del cuarto. Sí, si esta va a ser la puerta... Ajá. Aquí, seguida. Sí, también. Esa misma va a ser. Sí. Rápido, fácil, se lo echa el maestro de volada. Es bien bueno, para que lo contraten. Pues ya quedó el cuarto, así sin tablas. Miren. Ya quedó el techo listo. Y pues ahí va poco a poquito. Y pues ya lo como escucharon a don Manuel, pues ya lo que sigue es echarlo del enjarre, del techo y de las paredes. Y pues ya les estaré mostrando. Ahorita me voy a empezar a arreglar porque vamos a ir a... a la fiesta de... vamos a ir a la fiesta de mi cuñada y pues vamos a ir a Sam's a comprar unos cuernitos pues para llevarlos y pues ya me voy a arreglar. Quiero desearles una feliz navidad a todos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por sus lindos mensajes. Yo todos los leo, me encanta leerlos y leer tantas cosas tan lindas que me ponen, tanta buena vibra. Y eso me motiva a seguir subiendo más videos. Y pues muchísimas gracias, pues espero que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos que es lo más importante. ¡Gracias!